Al mejor estilo, la bella y la bestia, una joven que está a punto de ser sacrificada debe ganarse la gracia del monstruo más peligroso del reino. ¿Lo conseguirá? Prepárate a ver una historia que te resultará sospechosamente familiar y bienvenido al mundo de Niehime, Tokemono Noou. En el fin del mundo, rodeado de mi asma, hay un reino olvidado en el que los humanos no son bienvenidos. Un lugar donde viven los monstruos que conquistaron y devoraron a la humanidad. Allí todos sirven a un mismo rey, que se asemeja bastante a un león. Llevada en una carreta, encapuchada y encadenada, una joven es obligada por dos guardias a entrar por un largo pasillo al reino de los monstruos. Nos enteraremos que esa muchacha es presentada ante el rey como el último sacrificio, el número 99. El guardia, al ver a la hermosa chica, solo puede afirmar que es la más delgada de todos los sacrificios vistos hasta el momento, por lo que contiene muy poca carne y no le servirá de alimento al rey. Entonces propone masacrarla de todos modos, como una muestra para los nobles, para darles una lección por haber traído un sacrificio tan paupérrimo, pues es una falta de respeto. Contrario a lo que esperaríamos de alguien que está en posición de ser sacrificado, la muchacha levanta la cabeza, mira al guardia y de manera tranquila, pero claramente ofendida por las palabras de este, le pregunta si acaso no está siendo un poco grosero al hablar así de su cuerpo. Al escuchar que la chica llama a Nobis un simple perro, este se irrita y comienza a gritarle, pero entonces ella le dice que la comida nunca debería desperdiciarse y que el rey puede comerla de todos modos. Entonces su majestad irrompe la discusión entre su subalterno y su sacrificio, para pedirle a Nobis que se retire y los deje solos. Cuando este se niega, el rey demuestra que es un león de gran poder a lanzar un enorme rúgido, que hace que Nobis se marche inmediatamente. Una vez solos, la muchacha le dice que tiene un mal genio y que debería tratar mejor a sus subalternos porque de lo contrario acabaría solo. Al escuchar esto, incluso los monstruos que funcionan de cadenas, Klopp y C, se ponen nerviosos al ver que una simple humana le habla así a su rey y la obligan a disculparse. Tras esto, el rey se levanta de su trono y se para frente a la muchacha, entonces le dice que deje de fingir valentía, pues todos los sacrificios anteriores a ella lloraron, temblaron y patalearon frente a él. Así que debería hacer lo mismo, para que su muerte sea menos dolorosa. Al decir esto, el rey agarra con su gigantesca pata con garras la cara de la chica, pero ella en vez de temblar de miedo solo toca las almohaditas de sus patas diciendo que tiene patas muy suaves, lo que claramente sorprende a su agresor. Entonces ella explica que no tiene miedo y que tampoco tiene intenciones de escapar, pues de todos modos no tiene casa ni familia a la que volver. Si la come, todo su sufrimiento terminará allí, por eso prefiere que la coma en ese momento. Al oír esto, el león parece tenerle pena, pues cambia su actitud de inmediato y parece tomar una posición más empática. Entonces le pregunta el nombre a la muchacha y ella afirma llamarse Sarifi. Luego, ella le pregunta su nombre, pero él afirma que no tiene nombre propio, pues su nombre es la sangre real que corre en sus venas. Tras esto, vuelve a tomar su actitud amenazante y le dice a Sari que el sacrificio será la próxima noche de revelación, cuando se disipe el miasma. Y quiere ver si sigue manteniendo esa postura tan valiente. Mientras tanto, hasta ese día, ella puede estar a su lado y moverse por el castillo, pero siempre acompañada de sus pequeños guardias Sip y Club. Así, Sari recorre los pasillos sorprendiéndose por todo lo que ve allí. Y algunos monstruos se sorprenden de que el sacrificio pase libremente por la morada de Rey. Pero Anubis afirma que no está libre, pues sigue encadenada por Sip y Club. Luego nos enteraremos por parte de algunos de esos monstruos que hace 100 años hubo una guerra, y el anterior rey firmó la paz con los humanos. Aún así, algunos rebeldes que se negaban a cumplir su voluntad ocupaban las tierras de los monstruos. Por esto, para poder mantener la paz, el trato requería que hubiera sacrificios humanos todos los años, lo que simboliza que los humanos son inferiores a los monstruos. Luego, estos mismos monstruos le piden a Anubis que hable con el rey para que este deje de comportarse como un niño, utilizando a la humana como mascota y dejándola pasear por el castillo. Mientras esto sucede, el rey justo se topa con Sari en los pasillos, y la toma con sus gigantescas patas, regañándola pues él nunca le permitió realmente salir de sus aposentos. Tras esto, reta a sus guardias, pero ella sale a defenderlos diciendo que es culpa de ella misma. Una vez en sus aposentos, Sari le propone llenar la habitación de flores porque se aburre mucho allí, pero el rey claramente se niega. Luego, el rey le dice que una humana como ella no podría sobrevivir mucho tiempo afuera, y menos fuera del castillo, por lo que ella debe obedecer a todo lo que el león le diga. Al oír esto, Sari se sonríe, y dice que entonces él estaba preocupado por ella. Pero al escuchar tan insolentes palabras, el rey le toma del cuello y la corrala afirmando que no es necesario esperar hasta el ritual, y que pueda acabar con ella en ese mismo instante si quisiera. Y tras esto, le pregunta si continúa sin temerle. Sari entonces le comenta que no le tiene miedo, pues hay cosas mucho peores. Además, de cuenta que cuando era pequeña, leyendo un antiguo libro, se dio cuenta de que su nombre, en un antiguo y desconocido idioma, significa sacrificio. Al enterarse de eso, la pequeña Sari va a contarles este nuevo descubrimiento a sus padres, y accidentalmente escucha una conversación entre ellos, en la que logra comprender que no es hija real de sus padres, sino que es adoptada. Y que todo esto fue para usarla como sacrificio el día que le tocara a su familia, salvando así a su hija verdadera. Al oír esto, la niña deja caer su peluche y sus padres la escuchan. En ese momento, la miran con una horrible frialdad en sus ojos, que para Sari fue lo más horrible que vio en su vida. Pero los ojos de león no son ni por ser casi de fríos, por lo que ella no tiene razón para temerle. Al enterarse de su triste historia, el rey se compadece de la muchacha, pero este no parece sorprender a Sari. En otro momento, Anubis, el rey y algunos subalternos se dirigen a Daftau, una antigua ciudad fortificada cercana a Yohana, que es como ellos llaman al país de los humanos. En ese lugar, a pesar de que han pasado 100 años desde la guerra, siguen ocurriendo conflictos. En cierto momento, Sari se aleja un poco para husmear por ahí, y Anubis quiere ponerle un freno, pero el rey lo detiene. Entonces acerca a ella para hablarle a solas, y le comenta que la zona inferior de ese lugar son ruinas. Un lugar salvaje donde algunos monstruos se presentan para luchar con los humanos. Por eso el deber del rey es ir allí de vez en cuando, para corroborar que esos salvajes no derramen sangre sin sentido. Y explica entonces que él debe utilizar su posición como rey para generar temor en los otros monstruos y que cumplan las reglas. Segundos después, aún a solas, el león le muestra a Sari un lugar donde el miasma es muy débil, y por lo tanto permite que crezcan flores. Tal vez el único lugar dentro del reino en el que eso sucede. Entonces le confiesa duras penas que la llevó a ese lugar justamente para que esté en contacto con las flores. Mientras Sari se emociona y se divierte dando vueltas en las flores, el rey piensa que los humanos son extraños porque se preocupan por algo que pronto morirá. Pero antes de acabar ese pensamiento, Sari le pone al león una corona con flores hecha por sí misma. Más tarde vuelven al castillo porque se acerca una tormenta. Ya en los aposentos del rey, Sari escucha un trueno y se asusta terriblemente pues le recuerda la noche tormentosa en la que descubrió el secreto de su familia. Al verle en ese estado, el rey decide que no puede dejar que haga alboroto por cada trueno que impacte. Y entonces la cubre con su peluda cola de león para protegerla de los ruidos. Al verse envuelta por algo tan suave, Sari se tranquiliza y cambia completamente su actitud a una más alegre. Aún entre el pelaje de su captor, le asegura que él no tiene la obligación de hacerse el malo cuando está con ella. Y tras esta palabra se queda dormida. Pero él no puede dormir pues se queda pensando en esas palabras. Al día siguiente es el sacrificio y Sari se ve muy tranquila por ello. Antes del momento del sacrificio, la visten con un vestido de novia y luego la envían a una habitación oscura, al altar, donde ella está sola. A novia le explica que el rey actual nunca se presenta en los actos de sacrificio. Cosa extraña pues todos los reyes anteriores a él sí lo hacían. Pero por ser de la familia real, no está en ellos criticarlo. Tras esto, Sari entra en la sala del altar esperando su momento. Sin embargo, apenas cierran la puerta, aparece desde la oscuridad un monstruo lagartija que la hace callar de manera violenta y la amenaza con un cuchillo. Asegurando que esa es su oportunidad para separar a los vasallos del país del rey. El plan de la lagartija es asesinar a Sari para tomar su lugar. Y justo en el momento en el que el rey entra en el altar, también acabar con él. Tras confesar su plan, intenta cuchillar a nuestra prota. Pero entonces, una mano humana se interpone entre el filo de cuchillo y la muchacha. Salvándole la vida y lastimando su propia mano. Entonces la lagartija asegura que debe ser un vasallo del rey. Porque son los únicos que podrían defender a un rey cobarde que cuida a los humanos. Pero al oír esto, Sari se enfurece, se pone enfrente al humano lastimado y asegura que el rey es bueno. Porque intenta evitar derramientos de sangre tanto para los humanos como para su pueblo. Luego el hombre vuelve a atacar a la lagartija y esta huye despavorita. Entonces, Sari toma al hombre antes de que se marche y afirma que ella sabe que él es el rey. Aunque este lo niegue, un hombre increíblemente hermoso que tiene los mismos ojos que su majestad. Entonces, el rey le cuenta que aunque nació siendo bestia, es también mitad humano y jura nunca hacer ninguna de las dos cosas. Sino justamente un híbrido. La luna de la noche, de la revelación, la noche en la que se hacen los sacrificios, muestra su verdadera forma. Por eso debe esconderse en la oscuridad hasta que eso suceda. Luego se martiriza y se llama a sí mismo débil por eso. Sari le confiesa que ella sabe todo su secreto. Sabe que él hace el ritual a la escondida sin que nadie lo vea. Y que al día siguiente no hay ningún cuerpo y solo sangre en el piso. Por lo que ella logra entender que el rey deja escapar a todas las víctimas y se lastima a sí mismo para fingir la muerte. Tras esto, le dice que es una persona muy fuerte. Pero que ella no tiene razón para seguir viviendo. Por lo que espera que realmente la devore así y le da fuerzas. Al oír esto, el rey la abraza. Y ella se alegra por ver una mirada cálida antes de morir. Pero esto no es lo que sucede. El día siguiente, en cambio, el rey les comenta a sus vasallos que no sacrificó a Sari. Sino que la convertirá en su reina. Aunque todos protestan, pues no les parece buena idea mezclar sangre de monstruo con sangre humana. Con un simple rugido, su majestad los devuelve a su lugar. Los únicos que se alegran son Sip y Club. Luego, en secreto, Sari le dice a Rey que ella eligió un nombre para él. Leon Har, que significa corazón valiente en la lengua de su pueblo. Tras aceptar este nombre, ambos se abrazan demostrando que ya hay un gran cariño entre ellos. A pesar de que Rey ha decidido hacer a Sari su reina, igual se encuentra en una relación desigual en la que él pone las reglas. Y continúa prohibiéndole a la humana salir de sus aposentos. Sin embargo, Sari continúa saliendo al castillo y dando vueltas por los pasillos. Pues considera que si hay gente mala que quiere derrocar al rey, ella no puede simplemente quedarse sentada. Mientras piensa esto, el rey la encuentra y la regaña por salir de su habitación. Al tomarle en sus gigantescas patas para llevarla adentro, ella le pide disculpas y lo llama Leon Har. Lo que sorprende a Noobis, que se encuentra detrás de ellos. Y no parece una sorpresa agradable, sino que comienza a dudar un poco del trato monstruo humano. Una vez a solas, Leon Har le explica que ella no debería salir y que él pueda acercarle a ella todo lo que le haga falta. Pero ella continúa insistiendo con que desea ayudarlo. Entonces, el león le dice que pronto hará un banquete al que acudirá la realeza. Los nombres del reino y los de los estados vasallos. Y le pide a ella que vaya. La razón es que los viejos del senado le propusieron llevarla porque consideran que las críticas de todos los nobles hacia tan irresponsable decisión lo harán cambiar de opinión acerca de casarse con la humana. Antes de irse, el rey le prohíbe llamarlo Leon Har frente a cualquiera otra persona porque quedaría mal. En cambio, debe llamarlo siempre rey. Más tarde, luego de terminar con su trabajo, el león entra en la habitación y se encuentra azar y profundamente dormida. Cuando quiere levantarla, un puñado de flores hechas de papel caen de su regazo. Entonces, ella explica que las flores de verdad se marchitaron rápido y que ella quería ayudarlo haciéndole algo que lo relaje. Por lo que decidió hacer esas flores. Él asegura que esas flores van muy bien con lo que él es, un falso y artificial. Pues no es ni humano ni monstruo y es un pésimo rey. Pero ella le asegura que no es así y que, por el contrario, es un gran gobernante. Tras esto, ella se duerme. Él la abraza con su cola de león y se queda pensando en las palabras de la humana. El día del banquete, nuestra prota está emocionada. Pero toda la situación cambia cuando Anubis aparece a su lado. El consejero Terrey le explica que no debe hablar, ni merodear por los pasillos, ni mucho menos relacionarse con los otros monstruos. Incluso él, como mano derecha del rey, está totalmente en contra de tomar a Sari como reina. Pues cree que solo es un capricho de su majestad. Estas palabras las expresa de manera muy enfurecida e incluso afirma que él espera que la nobleza se interponga en estas ideas insensatas. Mientras tanto, entre los nobles, rumorean sobre que Leon Hart nunca aceptó ninguna propuesta de matrimonio. Y luego comienzan a pelear entre sí, demostrando que existen ciertas tensiones entre reinos y razas. Sin embargo, toda discusión es paralizada en el momento en el que el rey entra en el salón. Al ver quien la acompaña y comprender lo que está sucediendo, todos los nobles se sorprenden y comienzan a hablar por lo bajo, quejándose de lo que sucede. A pesar de la situación incómoda, el rey se mantiene impasible. Y Sari afirma estar despreocupada porque nunca encajó en ningún lado. Sin embargo, ante el silencio en la sala, desea ayudar al rey y haciendo caso omiso a las imposiciones de Anubis de quedarse quieta, se levanta de su trono y se dirige a donde están los nobles. Entonces comienza a servir en un plato diferentes comidas del banquete y se las ofrece a unas nobles que son como caballos. Afirmando que el banquete del rey lo hizo para todos los nobles, por lo que no deben tener miedo de comer. Aunque en un primer momento estas nobles se asustan porque la humana se dirige a ellas y creen que va a ser un acto egoísta, luego aceptan el plato, un poco temerosas. Al probar la comida se maravillan del increíble sabor y continúan comiendo. Sari entonces le sonríe, pues está muy feliz de que disfruten la comida. Al ver la actitud de la chica, todos los nobles se tranquilizan y comienzan a comer, distendiendo el ambiente. Por otro lado, Anubis está enfurecido porque la muchacha no sigue ninguna orden. A lo largo de la noche, Sari junto a C y Klopp ayudan a servir los platos de todos los comensales. E incluso en un momento se ofrece ayudar a las sirviendas a continuar llevando las bandejas desde la cocina a las mesas, porque parece un trabajo inacabable. En otro momento de la noche, una lagartija se encuentra en las sombras planeando cómo obstaculizar a Sari y encuentra el momento perfecto cuando ella se acerca a Leonhard con unas copas de vino. Entonces se arrolla su cola en los pies de la humana y la hace tropezar tirando toda la bebida sobre el rey. Ante la mirada fría y enojada de todos los nobles, ella comienza a limpiar el rostro del rey. Pero él solo dice que el vino está muy rico y luego regáña a la lagartija frente a todo el público dejando en evidencia sus intentos por hacer quedar mal a la reina. Entonces afirma que si le faltan el respeto a ella, le faltan el respeto a él y dicho esto afila sus garras para acabar con su vida. Pero entonces Sari interviene y detiene el ataque salvándole la vida a la lagartija. Más tarde Leonhard lleva a nuestro brota en su dragón y ella le dice que no quiere ser una carga para él. Pero para la sorpresa de la muchacha, él afirma que el único momento en el que se siente libre de tener que ser un rey es cuando ella dice su nombre. Nunca antes había sentido algo así y cree que con ella al lado podrá convertirse en el rey que siempre quiso. Por eso le pide a Sari que de ahora en adelante ella se quede a su lado para ayudarlo a ser mejor. Ella acepta de manera muy alegre. Sari decide que como de ahora en adelante vivirá en aquel reino, debe aprender sobre su historia. Entonces toma clases con Anubis, aunque este solo lo hace por órdenes de rey. Mientras así, Klopp traduce libros al idioma humano para que ella pueda continuar leyendo. Sin embargo, es demasiada información para ella y Anubis decide dejar de enseñarle y parte a ayudar al rey. Sari escucha que Leo hace mucho tiempo que no tiene siquiera un descanso. Entonces esa misma tarde Sari le pide a Leo que vayan a la ciudad así ella conoce a las bestias en persona. Pero sobre todo para que Leo se tome un pequeño descanso. Luego de algunos ruegos, Leo afirma que irá pero con una condición. Que Sari se vista de cabra para que nadie se dé cuenta de que es una humana. Entonces nuestra prota vestida de cabra y el rey totalmente tapado para que nadie sepa que es él. Van a la ciudad y pasan el día en el mercado. Allí la muchacha se emociona al ver los diversos negocios. Y escucha que antes era muy difícil poder vender allí. Pero con el nuevo rey, todo es diferente. Más tarde, cuando están pensando en volver al castillo. Sari se encuentra con un murciélago pequeño llamado Boras. Que llora porque ha perdido a su mamá. Entonces lo sube a su cabeza y a lo largo de todo el mercado buscan a la madre. En el camino, Sari comienza a marearse y se le nube a la vista. Pero apenas Leo sube el murciélago sobre su cabeza, el mareo desaparece. Sin embargo, la muchacha se queda pensando que habrá causado ese mareo. Luego de un rato, nuestros protas logran encontrar a la madre de Boras. Pero el pequeño murciélago se lanza al suelo. Y para evitar su caída, Sari se tira también. A pesar de haber salvado al niño del golpe. La parte superior del disfraz se sale y su rostro de humana queda a la vista. Al ver esto, la madre de Boras le grita que no toque a su hijo. Y todas las bestias comienzan a gritarle y a apedrearla tras enterarse de su verdadera identidad. En un solo movimiento, Leo utiliza un gran poder y logran escapar del lugar antes de que la situación empeore. Y en el castillo, Sari le pide disculpas a Leo por haber causado tanto alboroto. Pero él le contesta que no hay problema. Y que fue él quien bajó la guardia. También logra ver que el humano tiene una visión totalmente sin prejuicios acerca de los humanos y los monstruos. Y comprende que todo se debe al miedo a la guerra. Sin embargo, cuando Sari le comenta que la pasó muy bien junto a él. Ella no acaba de decir las palabras que se desmayan. Más tarde, el sacerdote le explica a Nubis que la razón del desmayo es la misma de la tierra de los monstruos. Pues los humanos no son muy susceptibles a él. Por lo que si se queda mucho más tiempo allí, podría perder la vida. Al oír esto, a Nubis espera que así sea. Pues no quiere más a Sari en el reino. Pero Leo promete que no dejará que eso suceda. Y se dice a sí mismo que la salvará. Al día siguiente, Sari se despierta y se encuentra en una casa con una pareja de humanos. Entonces ellos le comentan que le enviaron allí la noche anterior. Y la dejaron en su puerta con dinero y una nota. Para que pueda hacer su desintoxicación de miasma en aquel lugar. Junto al dinero, había una nota en el lenguaje de las bestias y con un sello real. Por lo que asume que es del rey, pero no puede leerlo. A pesar de que Sari se siente mal porque está lejos de Leo. Comienza a mejorar rápidamente y al poco tiempo ya está ayudando con las tareas del hogar. Aunque la mujer que cuida de ella le dice que aún no está del todo curada y que no se esfuerce tanto. Los días siguientes, Sari pasa sus horas yendo al mercado a hacer las compras. Limpiando el hogar y cada día se lleva mejor con la pareja que la cuida. Luego de algún tiempo, la mujer le ofrece a Sari a vivir con ellos. Ya que sabe que no tiene a dónde ir. En el pueblo humano, se comienza a rumorear que la nueva chica es un sacrificio humano que huyó del país de las bestias. Y entonces todas las personas con las que Sari se llevaba bien comienzan a ser frías con ella. Ya no puede ir al mercado porque la echan de todos los lugares. Y al volver a la casa, se encuentra con la ventana destrozada por pedradas. Cuando entra, preocupada, el hombre que la cuida está ensangrentado y ambos le piden por favor que se marche. Entonces le explican los rumores y sobre todo que la gente cree que las bestias vendrán a buscarla. Y en el camino arrasarán a la ciudad por acogerla. Para no causar más problemas, Sari decide partir y en el camino comienza a llorar pues nuevamente no tiene a dónde ir. Sin embargo, en ese momento aparece Leo. Y le explica que estuvo buscándola todo este tiempo. Pues en la carta decía que volvería por ella. Luego le entrega un anillo con una piedra especial hecha por él mismo. Que permitirá que todo el miasma que entre en el cuerpo de Sari sea purificado a través del elemento mágico del anillo. Entonces ambos, más juntos que nunca, vuelven al castillo. Y Sari le explica a Leo que en el mundo de los humanos poner un anillo en la mano izquierda significa que estarán juntos para siempre. De esta forma finaliza la primera parte de esta curiosa serie. Si te gustó y quieres saber cómo termina, házmelo saber en los comentarios. Solo por 20.000 likes. Yo por mi parte me despido y hasta la próxima.